Hola a todos, hoy vamos a hacer el unboxing de Brass Biri Ming Han Esta es la versión deluxe que me acaba de llegar en medio de la pandemia Gracias a mi amigo Guy Kim de la botica lúdica que me ha traído este juego Ya hemos abierto acá un poco la caja y estoy acá con mi ayudante Mi hijo, que me va a dar una mano Aquí están sus manitos y vamos a ver que contiene la caja A ver, ahí voy mejorando la caja Tremenda caja pesada Después de pelearnos con la cajita Ya tenemos aquí la caja tal cual Esta es una versión revisada del clásico Brass Blanca Shire Esta es la versión Biri Ming Han Esta versión salió junto con el Kickstarter de la reedición de Brass Esta es la versión de luz Vamos a ver aquí la ilustración Tremenda Este juego va de 2 a 4 jugadores No sé si se ve de 2 a 4 jugadores De duración de 1 a 2 horas y a partir de 14 años Este es un juego bastante, un peso pesado, un euro peso pesado Con bastantes conceptos de colocación de trabajadores económicos A ver, vamos a ver que tiene esta caja de lujo Que no puedo abrir ahorita A ver, hijita, ahora tienes con tu uña, ayúdame Por suerte he tenido acá mi ayudante al costado Esto, no tengo que editarlo porque siempre me acabo peleando con la caja Ya lo abrimos A ver, vamos a voltear Vamos a ver que tiene nuestra caja A ver, vamos a ver primero Tiene este, esto no es un barnizado Este es una especie de plastificado pero oro Dorado y bonito Y el cartón es medio Es como martillado Así, tiene una textura La cartulina, la ilustración Bueno, eso es de Una de las calles de Birmingham Donde fue plena revolución industrial Este, este juego Está ambientado este juego en eso Y vamos a ver que contiene nuestra caja de lujo A ver, a ver Abrimos la caja A ver El olor a nuevo Y tenemos Material para estroquelar Viene plastificado este material para estroquelar Que es para uno de los colores de cada jugador Este es el unboxing con más cortes que he hecho en mi vida, creo Por algunos problemas técnicos A ver, no sé si se ha movido la cámara De lo que hemos cortado Pero seguimos Aquí está cada una de las planchas Es para cada uno de los Colores de cada De cada jugador, entiéndese Para el color morado Vamos a tener que recoger después Tenemos el color morado Este es para el color rojo Están cada uno de sus productos Es de carbón Cerveza Estas son sus fábricas textiles, creo Bueno, y acá hay los barquitos Y que por el reverso son los trenes Creo que aquí está la Así es, por el reverso son trenes Los barquitos son para la aire de los canales No sé si sigue funcionando eso mismo Del brazo original Para los canales y para los ferrocarriles Aquí está el color amarillo Mi color favorito Esto huele a nuevo Y el color plomo Que también se me cayó una ficha por ahí Que tengo que buscarla Y todos tienen con la misma La misma cantidad de piezas Los mismos tipos de edificios Esto es al revés, creo Bueno, ya hay material para strokelar ¿Qué más viene en la caja? Manual en inglés Este es el tamaño de estos Tamaño grandote aquí El tamaño de toda la caja Está muy bien ilustrado Muy bien diagramado Muy bonitos colores Acá hay un poco de historia De los personajes De la época de la revolución industrial Aquí está el plano y la explicación Bueno, aquí están Muy bien las ilustraciones Entiendo el tablero También está muy bien ilustrado Tiene la versión de día y de noche Este era el manual El cuché, gruesísimo el cuché El 120 creo que es Y aquí está el tablero Un lindo tablero Muy bien ilustrado Esta es la versión No sé si llega a tomar la cámara Toda la toma A ver Gracias hijo Aquí está la versión de noche Y A ver Aprecian las ilustraciones A ver Muy bien Aquí, aquí Y vamos a ver La versión de día Vamos a ver La versión de día Ajá No sé si lo capta Todo la cámara Y ahí está Vamos a hablarlo Y tenemos los tableros De cada jugador Esto Esto que es Va a ser un Y esto Ojalá Ojalá Ahí está Esto es un tablero Para cada jugador Y también creo que tiene Su versión de día y de noche Y esto es independiente Para cada color Creo que no diferencia El color de cada jugador Simplemente acá Cada jugador debe coger Uno de estos tableros Aquí están Cuatro tableros Para cuatro jugadores Esta es la versión de noche Y esta es la versión de día Y además tenemos Las fichitas de madera Estos son los contadores Para los puntos Esto También es Para marcar las rondas Creo que no lo sé bien Muchas bolsitas Han venido Para guardar los elementos Estos son los barrilitos Que No sé si es plástico O madera Esto pareciera madera Son los barriles De cerveza Porque en esta versión Del juego Se produce cerveza Así que tendremos Que tomar cerveza Mientras jugamos Y acá son los cubitos Estos representan Creo El hierro Y el carbón No estoy muy seguro Si ya lo veremos Cuando expliquemos el juego Muchas cartas Ah miren Viene con El inserto Bueno el inserto Se ve acá Mi paradito El inserto viene con Para poner las cartas Con un huequito Para que entre tu mano Al sacar las cartas Y bueno Creo que aquí siempre No entran enfundadas Pero las cartas Se ve por las puras El inserto Y bueno Aquí La Gracias Se quito Las cartas Las cartas Bueno las cartas Son Como cualquiera Delgadas Si hay un poco De gofrado Se siente Acá hay las cartas De ayuda Y la explicación Para dos O hasta cuatro Jugadores Y estas son Todas las cartas Las ilustraciones Son bonitas Bien detalladas No sé si esto es Para cada jugador Si ya tenemos Que irlo viendo Pero aquí Aquí son diferentes Edificios Zonas El nombre De las ciudades Dudley Kindles Bueno las cartas Son Son similares Casi todas Las cartas Más que todo Hay información De ciudad Y espacios Que se van reclamando Y acá hay unas Cartas así Con otras ilustraciones Que tienen Bueno carbón Minas Hay una fundición Que más hay Un telar Pero en general Son muy bonitas Bien sobrias Las Los dibujos Así con un estilo Bien clásico Y aquí tenemos Otras cartas Que no Bueno no sé Cómo funcionan Estas Todos tienen el mismo Reverso Eso sí Y finalmente Lo más bonito De esta versión Deluxe Que por eso La he comprado Son Estas 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 monedas Aquí están Las Iron Clay Que vienen Con este juego En la versión De lujo En la versión Original Vienen con las Monedas de cartón Un panel más Para destroquelar Pero en esta versión De lujo Que yo la quería tener De todas maneras Viene este Esta caja Y ahora Y ahora Como se ha puesto Ahí están Estas fichas Tipo poker Con un detalle Un relieve Es bien bonito A ver Vamos a ir abriendo Un paquetito A ver Esto es Esto es Lo más bonito De este juego Bueno aparte De la mecánica De este juego Que es uno De los primeros En la BGG Uno de los mejores juegos Que hay ahorita En la BGG Por su mecánica Por todos sus detalles Pero estas monedas Era algo que yo quería tener Cuando las vi Y es que esto Tengo que tener Así que Bueno Aquí tengo Las nuevas monedas A ver Mi hijo está abriendo Otro poquitito A ver Muéstrame Mira vamos a subir Fotos en el Instagram Con más detalle De las monedas Bueno y eso es todo Lo que contiene la caja Este Más adelante Ahora voy a hacer Un rápido recorrido Por este juego Gracias por ver El video Ya saben Si les gusto el video Y este detalle No olviden suscribirse Gracias y Chao